Muy buenas clickeros y bienvenido un día más al canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo una sorpresa bastante especial Hacia tiempo que no hacía una reseña de este tipo Y hoy os traigo el manga de Kanta Kajama Monokuro Kinder Book Bueno, a Kanta Kajama la conocí en 2014 en el Granada Comic Festival Y bueno, me compré este libro Y ella pues me dibujó aquí como cuando... O sea, esta muchacha que aparece aquí y yo somos la misma persona Con 14 años la verdad es que me sorprendió, ¿sabes? Idéntica, o sea, tenía tres gafas, por supuesto Pero que soy igualita, esta muchacha dibuja muy muy bien Bueno, este libro, como ya estáis viendo por la encuadernación Es como si hubiese venido de Japón, literalmente O sea, se lee de izquierda a derecha, ¿vale? Pues así ya pues van pasando y eso Y bueno, aquí pues nos encontramos... Bueno, no es una sola historia, sino que son 10 mini-historias ¿Vale? Aquí tenemos el índice, a ver si voy con él aquí ¿Vale? Ahí tenemos el índice Y bueno, cada una de ellas, antes de empezar, pues nos cuenta a Kanta Kajama Algo de su... pues eso, de su vida, pues con otras personas y eso Y bueno, aquí lo que más me gusta de este libro Es que la... o sea, Kanta Kajama, esta dibujante Tiene... toca un montón de temas diversos Toca el amor, el... no tanto el bullying, sino algo así Como en el colegio, pues esas personas que están quizá un pelín más desplazadas Pero sin llegar a ser bullying Eso es a lo que me refiero La muerte, hay una de estas historias que trata tanto el amor y la muerte Temas como ya el amor en personas mayores Y una historia bastante especial, que es la penúltima, si no recuerdo mal En la que, bueno, ella tenía un amigo o una amiga aquí en... allí en... en Estados Unidos Y precisamente estaba en... en Nueva York Pues cuando ocurrió lo del atentado del 21 de septiembre de 2001, creo recordar Sí, de 2001 Y ella pues nos... bueno, tenemos aquí una pequeña historia Sobre ella cómo... cómo vivió ese... ese atentado, ¿no? Teniendo ella conocido allí Entonces la verdad es que es bastante personal Por lo menos esa historia Y las otras, pues... son bastante naturales La verdad es que los dibujos no es... quizá tal y como estamos acostumbrados a ver el manga, ¿vale? Sino que son, pues eso, personas normales y corrientes con unos ojos normales Y la verdad es que... no sé, es que me encanta, ¿eh? Un libro que me leí a los 13 años por primera vez Y ahora que... bueno, lo volví a ojear anoche para hacer este vídeo Y ahora que tengo 25 es... no sé, aunque sigo teniendo la misma sensación cuando lo leo Pero cuando termina un... cada una de estas historias Es como que ya se piensa Entonces este libro sí es verdad que quizá sea un poco más adulto Para la mentalidad es un poco más desarrollada y no tanto con 13 años Que aún así, a ver, lo recomiendo, está muy bien Y la verdad es que trata temas de... pero de todo, de todo, de todo, ¿no? También como los niños ven la muerte, ven a las personas mayores y eso Y es que me encanta, en serio, es uno de los mejores regalos Porque, de hecho, este no me lo compré yo, fue un regalo Y es de los mejores regalos que yo he tenido en la vida Y la verdad es que me encanta, ¿qué más puedo decir, no? Y ya está, pues hasta aquí el vídeo de hoy Eso, que si lo veis, no sé si se podrá seguir comprando todavía Y... pero nada, si lo podéis conseguir y os gusta el manga Y con historias así más realistas Saliendo de los géneros así un pelín más fantasiosos Y también, pues eso, dibujos más realistas Pues la verdad es que os lo recomiendo Kanta Kajama creo que tampoco es muy conocida Pero la verdad es que dibuja muy muy bien Y dependiendo también de la historia en la que esté contando El dibujo es más nítido o es un pelín más borrosillo Así que eso de ese tipo de detalles La verdad es que se aprecia muchísimo En fin, voy a dejar aquí el vídeo de hoy Se nota que ya la calidad es mejor Mostraré la cámara nueva que tengo En un vídeo próximamente Haciendo, pues, como se ve la cámara Lo zoom, haciendo como una especie de videotech Aunque este sirve también como videotech y eso Pero, bueno, que estoy muy contenta Tanto con el libro como con la cámara y eso Y espero que a partir de ahora Los vídeos que haga, pues... Sean con una calidad muchísimo, muchísimo mejor Así que nada, muchísimas gracias por ver Como siempre, ya sabéis, darle abajo un like Que me vendría súper bien Para seguir haciendo los vídeos Y a ver si consigo mejorar todavía Mucho más la calidad de los vídeos Y ya sabéis que nos vemos como siempre En el próximo vídeo Y abajo en el desplegable Os dejo las redes sociales En las que me podéis encontrar Porque muchas veces allí subo cositas Que después, pues, voy comentando en los vídeos Y voy diciendo, pues, a los que me siguen en Twitter Y nunca lo digo Y debería de decirlo Para abajo en el desplegable Tenéis el enlace A todas aquellas redes sociales En las que me podéis encontrar Así que nada Muchísimas gracias por ver Y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!